www.cdc.com.ar 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 ¿Qué es esto? Uuuuh Uuuuh, mirá A ver, a ver, no te puedo creer No, no te puedo creer A ver, se los muestro gente Hola gente, estamos acá en el parque Se frustró la salida que íbamos a hacer en una playa lejos por la lluvia Así que vamos a darle esta parte del parque que nunca le vimos Así que acá estamos con Don David Así que vamos a ver Vamos a ver que sale Ojalá nos sorprende y salga un video con lindos hallazgos Así que en la primer señal, volvemos Fue esa etapita Pero, ante la duda Ah, loco, no quería escarbar Ah, mirá Blomo de desbalanceo de las ruedas de los autos Señales de 69, 68 70, 71 Sáquenlo, gente Yo sé que puede ser en tapita con el simple Pero, también puede ser un patacón También Esto me di cuenta de otra vez, ¿verdad? Posible moneda de 10 centavos Pero, si no es Yo trato de centralizarla con el pinpointer para hacer el menor daño Daño ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Un dijecito Oh, mirá Vamos a tapar Hasta que salió algo Hace 10 minutos que estamos Bien Vamos a limpiarlo Tiene el cristo Qué lindo Arrancar así Vieron que le dije Y si no era Me tiró la misma señal que la ponía de 10 centavos Un hermoso dije Ahí está Con un cristo Sé que en su momento tenía un baño de oro Y se ha ido saliendo al estar enterrado Hermoso dije Bueno Si hay esto Quieres que hay más Sigamos Después de la lluvia salió el sol Nos vamos a cocinar Y acá salió Ahí la veo Una llave Este Este que se quedó afuera Sigamos Venía a ver lo mismo El ejército argentino ¿Qué? El ejército argentino Ah, del ejército Pero lo que está viendo No tiene fecha ¿Qué dice ahí? Ejército argentino Instituto Geográfico Militar Ley 126 96 Bueno Vamos a seguir Posible pull tap Ahí está Dicho y hecho Me viene acá al lado del árbol A ver si Este árbol me deja algún regalito Vamos a seguir A ver qué pasa Vamos a seguir Mirá acá salió el primer pull tap Y abajo había otra señal Lo señal que está muy abajo Más abajo Acá la vi, la vi, la vi La vi, la vi Acá está Mirá vos Moneda un peso Ven porque hay que sacar todo Tapamos y seguimos Jiji No nos olvidemos De revisar de vuelta No, listo Era eso Sigamos Vamos a ver qué es Uh, mirá Jajaja A ver, a ver No, no te puedo creer A ver se los muestro gente A ver si lo ven No, ¿qué viste con el detector? Una cadenita ¿Posta? Si, mirá Una cadena Que me parece que es oro Si, este es oro Este es oro Por el lado pase Ahí va Y debe estar la otra Ahora lo voy a buscar Esperá O no No, increíble Bueno, miren lo que saca este Por el lado pase yo Me pica, me pica los mosquitos Miren Nah, ves Mi cadenita de oro Es de oro hermano Es de oro Es así, corta A ver Acá estaba la seña A ver si está el dije No te puedo creer Me están matando los mosquitos Miren, miren lo que sacó el animal este Por ahí pase yo Por ahí al lado Mirá, ahí se quedó Acá está No, capaz que es otra cosa Viste Pero no hay que descartar No, ya hubiese salido No, está más abajo Y la cadena está muy arriba Así que no hay Un pull top Mirá ¿Vos saqué de oro esto? Si, es oro Si Porque no No tiene un gramo de óxido Nada Nada, nada Increíble Si, si Si señores Horacio Vamos No, bolu Ya No, cuando andas bien Andas bien Es oro loco Posta Si, si Si Vamos Simple todavía Mirá, loco Impresionante hermano No, vos crees Gracias hermano Gracias, gracias Sigamos Mirá Los mosquitos me están matando Pero esto Vale el sacrificio Sigamos Vamos a ver Que sale después de la cadenita de oro Acá tengo una señal de 46, 51 No lo puedo creer todavía Se ve que está bastante profundidad porque el pin pointer no lo capta bien Ahí lo empecé a captar más Y no era simplemente una tapa Sigamos 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 Estoy dando en el mismo En el En el En el mismo lugar para ver si aparece El dije de la cadenita Está Está la cadena Tiene que estar en el disco Pero no Y bueno, hay que sacar toda la basura 5 centavos Y acá tengo una señal Acá está Moneda Moneda 25 Sigamos Sigamos Yo creo que va a ser una de las últimas señales Y lo fue Fue una de las últimas señales Ya estamos en casa Como verán Rasqué 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 A ver si salía el dije Y no salió el dije Como verán salió mucha Mucha basura Como siempre Le cambié las pilas al pin pointer Porque ya no respondía más Pobrecito Todas las últimas Salió de todo un poco Menos el dije Un pedazo de candado Cortado La llave que ya vieron antes Plomo Siempre hay plomo ahí Algunas monedas Que no quise mostrarles todas las monedas Porque ha sido un video re largo Una moneda del 76 La única Una moneda ficha de estacionamiento Como siempre nuestra amiga la plaga Y el dije de Jesucristo Que así quedó Que así quedó Como les dije antes Tenía un baño de oro Pero sé que hace mucho Que estaba enterrado Y lo fue perdiendo el baño Después otro dije Que parece que tiene una nena Pero no se ve bien Ese no No lo grabé Pensé que era una moneda de 10 centavos Después lo más lindo La cadenita de oro Que ni me lo esperaba Que convengamos Que si ustedes ven el video En el BDI marca una señal Intermedia de 44 Que jamás La cadenita marcaría eso Es más De hecho la pasé por el plato Del detector Y la capta a 5 centímetros Una señal muy bajita Prácticamente un clavo Por eso yo siempre digo Escarben todo Saquen todo Se van a sorprender Haganme caso Si se fijan Después yo revisé En el mismo lugar Y salió un pull tap Prácticamente agarro más El pull tap Que la cadenita Si, si Fue puro tuje Pero salió Así que bueno Ahora se las voy a empezar Ya le hicimos prueba De ácido en la casa de David La tuvimos un rato en ácido Por suerte Dio positivo Es un hermoso Horacio De 18K Así que ahora lo vamos a pesar Prendemos 3,23 Excelente Ni me la esperaba Acuérdense Saquen todo Rasquen todo Y vuelvan a pasar el plato Por el mismo lugar Donde rascaron y sacaron la basura Se van a sorprender Bueno gente Para el que no conoce Mi Instagram Visitenlo Detecto Metal Ahí van a ver Siempre lo que encuentro Los hallazgos Ya limpitos Pulidos El que me quiera seguir Bienvenido sea Y la verdad Y la verdad Y la verdad que este video Yo pensé que no lo iba a hacer Porque yo en el otro video Ya me había despedido Saludándolos a todos Fue una salida espontánea De un ratito al parque Y nunca me imaginé Que iba a sacar Esa cadenita Y ese dije Y todo esto Así que bueno gente Otra vez Otra vez Me despido Que tenga muy feliz Nochebuena Feliz navidad para todos Muchas gracias por seguir el canal Un abrazo gigante Y un feliz año Por si no saco un video Hasta el año que viene Así que Chau Chau